¿Qué tal todos? ¿Cómo están? Saluden a Red Chiquita. Vamos a ver lo que es el Champion Stem de esta semana. Y tenemos trío de aves de canto en esta Liga de Campeones. Pero no solo eso, no me voy a hacer el combate contra Dianta con Lugia, ni con Celestila, o si ustedes tienen al Rayquaza de Máximo. No, 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 no. Lo voy a hacer con el Moltres de Galar en off-type. ¿Por qué? Porque si empezamos esta Liga con el Moltres normal, tenemos que terminar con el Moltres de Galar. Así de simple. Y listo, vamos allá. Este combate, antes yo lo hacía con Reshiram, y de verdad, créanme, yo sentí como que sin Reshiram las barras van un poco más lento, pero igual no se siente tan mal, porque como que siguen sin hacer tanta falta, ¿sí? Pero es que con Reshiram las barras, ¡paz! O sea, vaina huela. ¿Vale? Vamos a seguir metiendo maliciosos ahí, así sabroso, rico, delicioso. Unos tres maliciosos, como por joder la vida, pero duro. Pero o sea, joder duro. Vale, se viene el compi. Listo. Vamos a meternos ese solecito. Y ahora sí vamos a atacar con Moltres. Moltres yo le tengo por pasiva, o sea, por la habilidad fortuita, que tenga súper eficaz más la primera vez que ataque. Y como la primera vez que ataque es sí o sí después de haber nerfiado, entonces dije, voy a nerfiar tres veces a ver qué pasa. ¡No, Fulmino! No, es que Victini también es una burrada. Victini es una locura, Victini es una locura. Victini está muy roto. Ya hemos nerviado tanto que miren lo que pega una nitrocarga de Jojo. O sea, este equipo está excelente. ¿Qué es esto? Ok, 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 ok. Y ya, así sale. O sea, el equipo... Tengas tú a Reshiram o tengas tú a Moltres, perdón, te va a ir de maravilla. O sea, los dos están fantásticos. Obviamente Moltres es mejor nerfiando y demás. Pero bueno. Segunda ronda. En segunda ronda tenemos a Articuno. A ver. Articuno está roto. Partamos de ese hecho. Partamos de esa base. Articuno está rotísimo. Glazion vino fantástico. Y a ver. Si tú colocas un Articuno que pega en especial y que congela. Que pega duro, pero que pega duro. Y eso que tiene poco ataque comparado a otros, pues... Con un Glazion que pega en área, que te mete campo, que te mete granizo, que te nerfea. Es como olvídate, olvídate. Esos dos Pokémon nacieron para estar juntos. O sea, mira eso. Ya solo Glazion le quitó 14.000. Y Articuno, Articuno lo va a fulminar. Eliminar. Mira eso. Es que lo fulminó. Y para completar la edición después, como ya están muertos todos... Es... A ver. Llega y dice... Bueno. Mis señores. Les ha llegado su momento. Les ha llegado la hora de... Morir. Ahí están Nacara, Red y Lorelay. La Lorelay, la Lorelay. Ahí están los tips. Vamos en especial, claramente. Porque, pues, a ver. Ambos son en especial, sí. Por eso no me molesté en colocar el boosteito de ataque X de Lorelay. Tercera ronda. La más jodida de acá. Sí. O sea, digamos, si en Joven existe Nivea, aquí en Kalos existe esta mujer, Doña Malva. Que está... Es súper elegante. Es súper chévere. Me encanta su diseño y todo lo que tú quieras. Su tema musical es el mejor. O sea, es el mejor de canto. De Kalos, perdón. Pero es jodida. Es jodida la escala. Es jodida. Aquí, digamos, quise variar un poco. Normalmente ustedes me verían utilizando Aerodáctil. Pero yo dije, ¿qué pasa si yo meto a Dianzi? ¿Qué pasa si meto a Dianzi como la única que va a pegar? Solamente Dianzi va a pegar. Y esa gente de allá está hecha para aguantar en físico. Porque cuando yo probé con Aerodáctil, a ver qué pasaba. Con un solo hiperrayo le bajaba casi que la mitad de la vida a ese Talonflame. Pero con este, con Dianzi, se le baja poco. Entonces se me hace más desafiante. Y yo dije, si me lo hago más desafiante, vamos a hacer que Dianzi se booste hasta el infinito. Y más allá. ¿Cuál sería la manera? Siempre. Stoutland, papá. Stoutland es una maravilla. Y es un llamado a que, si ustedes tienen la oportunidad, si tienen las joyas de pago. Lancen al banner donde esté Stoutland. Porque no sé si ya está o no sé si estará. Porque no me he fijado en estos momentos. Pero sé que hay un banner de pago que lo contiene. Y ese banner de pago debería ser para ustedes una prioridad. ¿Sí? Stoutland es un Pokémon maravilloso. Es espectacular. Y es shiny. Pero para equipos físicos. Cuadra en cualquier equipo físico. Baja resiliencia. Nerfea como cerdo. Te mete contadores. Te mete super eficaz más. O sea, hace todo. Es un support sabotaje. Es una cosa loquísima. Literalmente lo único que faltaría es que si le meten un segundo rol. Que sea ese segundo rol como de apoyo. Y que tú metas compi con esa vaina. Y te meta a volar de terminación. Eso es que es la locura. Aerobacti. Scalier se murió. Y ya pues Stoutland se automató. Dijo. Voy a aplicar la automurición. Con la arenita. Pero vieron lo que pegó el compi de Diancy. O sea, vieron lo que pegó el compi de Diancy. Pues claro. Cuando tú andas nerfeando. Metiéndote super eficaces. Bajando resiliencia una primera vez. Teniendo la zona. Teniendo la arenita. Teniendo pues todo. Obviamente. Obviamente. No hay otro resultado. Vamos ahora sí. Eléctrico. Y yo sé que ustedes se preguntarán. Vale. Si está Zapdos. A Anfaros ya no sirve. O realmente sirve tener a Zapdos y tú ya tienes Anfaros. Pues yo llegué a una conclusión. Tú puedes tenerlos a ambos. ¿Por qué no? De verdad. Necesitas tener el campo. O sea, cuando tú tienes. Este par de pajar. Este par de cosos eléctricos. Porque no son pajarracos los dos. Este pajarraco y esta oveja. Toda mega digievolucionada. Si tú tienes esos dos bichos. ¿Tú para qué necesitas un campo eléctrico? O sea, ¿para qué? Sería lo ideal. De hecho, a Zapdos. En vez de haberle colocado. Un segundo rol de atacante. Le debieron haber dado. Fue un segundo rol de entorno. Para que cuando él lanzara el compi. Se activara un campo eléctrico. Habría quedado. Hermoso. Perfecto. Habría sido ideal. Pero no. Digamos que tal vez eso ya habría sido como excesivamente roto. Y dijeron no. No, no. No vamos a hacer eso. Pero te hace todo lo demás. Y lo hace muy bien. La animación está también súper chévere. Está súper chévere. Que baje resiliencia también es fantástico. Entonces digamos que así compensa un poco la parte del campo. Pero si tú metes campo y metes la bajada de resiliencia. Pues es que a ver. O sea, a ver. Pero. Pero. Hay una cosa que Ampharos tiene. Y que Zapdos no. Es súper eficaz más. Entonces mira. Mira lo que va a pegar Pikachu con cada trueno. 15.000. Y fuera de hecho lo paralizó. Eso le ayuda también. 27.000. O sea. Nada que decir. Descanso en mi caso. La mejor forma de llevar a Pikachu y Dash. Estos dos supports. Zapdos. Y Ampharos. Claro que si tienes al dúo de Pikachu. Ya es tu decisión. Ya es tu decisión. Si quieres llevar al Zapdos. O si quieres llevar a Ampharos. Cualquiera de los dos está perfecto. Cualquiera de los dos te hará estar rotísimo. Ya es cuestión tuya. Como les dije. Última ronda. Final. Contra Adianta. Que tenemos. Moltres de Galar. Moltres de Galar. En of type. Empezamos con Moltres de Canto. Terminamos con Moltres de Galar. Moltres de Canto tenía todo a su favor. Tenía todo. A su favor. Y Moltres de Galar. No tiene nada a su favor. O sea. Ni siquiera. Ni siquiera al tipo. De hecho. Si esto siguiera las reglas. Como. Totalmente de saga principal. Estaría en total desventaja. Porque esos bichos de allá. Todos son tipo Rucha. Entonces. Estos le van a pegar neutro. Y a los que tienen lateral. Le pegarían super eficaz. Si o si. Entonces nada. Vamos a ver. Que pasa. Vale. No estamos quitando nada. O sea. No estamos quitando nada. Pero se compone. Se compone. También me gustaría atacar con Dark Kray. Pero es que como se despiertan tan rápido. Es como. A ver. Respetémonos un poquito. Vale. Ya tenemos la doble terminación. Estamos como. Un poco más de barritas. Ahora sí. Listo. Ya tenemos. Zona. Doble terminación. Con fuerte los dormimos. Y los contadores. Para el movimiento sincron. Ya. Fulminamos a los laterales. Les bajamos estadísticas. Digamos eso. Muy importante. Porque el compi. Me debe entrar sin. Pues. Sin que me haya bajado. Mucho las estadísticas. O en la medida de lo posible. Sin que me haya bajado. Nada de estadísticas. Que él haya sido el único. Que sufrió bajones de estadísticas. Porque apenas lo haga. Me va a matar los laterales. Así simple. Apenas haga ese compi. Mis laterales están. Fuera. Están out. Tal cual les dije. Están out. Pero como con Moltres. Metimos el protección. Pues obviamente. Nos mantuvimos vivos. En el caso tal. Donde no habíamos metido protección. Es un chao. Es un chao automático. Acá. Lo fastidioso. Es que se mete ese anticrítico. Y ese anticrítico. Es un asco. Mira. Digamos ahí. Se hubiera muerto. Aquí con este. Se hubiera muerto. Por segunda vez. Por tercera vez. De aquí nada. Tenemos aguante otra vez. Por si acaso. Vale. Listo. Ahí se fue. Se fue. Se fue. Se fue. Ya. Ahí está. Le ganamos a Hawlucha. Con Moltres de Galar. Totalmente off-type. O sea. Más off-type que esto. Es como complicado. Porque me fui full siniestro. Pero. Quería seguir como esa temática. Si vamos a empezar con un Moltres de Canto. Pues quería terminar con un Moltres de Galar. Y se vio chévere. O sea. A mí me gustó. A mí me gustó el estilo. Me gustó. Me pareció chévere. Todo lo que tú quieras. Entonces. Nada. Eso les quería traer. Así fue la Liga de Campeones de esta semana. Recuerden que pues también en su video. Lo de la Liga de. Combates Especiales de Pasio. Más la variación que tuve ahí. De como la evolución. Hasta tener las tres aves. Así que nada. Espero que les haya gustado muchísimo el video. Y nos vemos en el próximo video. Despídanse de Rey Chiquita. ¡Gracias!